hola a todos y bienvenidos a un nuevo blog estamos aquí en el barrio el nuevo barrio aquí está javi hola y vamos de camino a la playa ya la tenemos aquí que vamos está súper cerquita de la casa vamos siempre andando a ver que no me atropella y habíamos quedado con mi padre la mujer y la niña para ir a la playa por tercera vez ya en una semana y otra vez nos han dejado tirado cuando no es porque hace viento es porque ahora mi padre está malito dice así que hemos cogido javi y yo hemos cogido ya cruzamos hemos cogido javi y yo y no hemos venido para acá para la playa porque ya estábamos vestidos y con todo preparado lo que pasa es que claro habíamos quedado con mi padre para comer en la playa y todo pero como al final no pues nos vamos a venir un ratillo nada más y comeremos en la casa porque a javi dice que no le gusta mucho estar en la playa mucho rato no le gusta comer en la playa yo le he dicho que se vaya acostumbrando para cuando nacen bebé vamos a la playa todo el día entero y nada pues el agua está un poco regulado hace menos viento hace menos viento que ayer pero está un poco regular y me he cogido la sombrilla y la silla porque ya es un poco incómodo para mí aunque no tengo todavía mucha barriga pero un poco incómodo tumbarme en la toalla y luego levantarme y todo así que estoy más cómoda en la silla y encima se puede también reclinar y eso y ya está aquí vamos a echar ah bueno nos ha dicho que hoy es lunes lunes día ¿qué día es hoy? lunes 15 lunes 15 de junio de junio y nada a ver qué tal el día ya quedan 5 días por así creo que el 20 ya es verano eh si el 21 me parece a los vecinos el 20 el 21 si es verano ya por fin pero vamos que aquí ya como si lo fuera chau Pues ya estamos en la casa, yo ya me he duchado, me he lavado el pelo, Javi también está aquí recién duchado Y vamos a comer, yo me he hecho pinchitos con patatas, que los pinchitos los había ya preparado para llevarme a la playa Pero como al final no he mojido, pues me lo he hecho y Javi tenía aquí fabada asturiana De nuestro amigo famoso, que lo visteis en el vídeo del otro día cuando íbamos a Torremolino Y se lo preparó el otro día y lo tenía ahí en un tape congelado y ya pues se lo he antojado hoy Y yo por eso me he hecho las patatas con... tan ricas, ¿no? A mí es que no me gustan las fabadas Así que por eso me voy a comer esto Y está sin chan, no sé por qué ha puesto sin chan Ahora pondremos otra cosa, ¿no? No sé, venga Pues bueno, que vamos a comer Ahora vamos a ir abajo o no Pues ahora estamos en el Carrefour Hemos venido Bueno, hemos venido que Javi tenía que hacernos una cosa Y también a casa de mi amiga Fíjate, ¿me puedo quitar la mascarilla? No, no Hemos venido que tenía también que darle una cosa a mi amiga Y mi amiga darme una cosa también para el bebé Una maquita que ahora la enseñaré Y ya pues hemos venido al centro comercial de La Rosaleda Y le hemos vuelto a comprar cosas al bebé Ahí está la bolsa De la tienda Orchestra, no sé muy bien cómo se dice Orchestra Y le hemos comprado un montón de cosas Porque está la tienda A super descuento, a liquidación Y está todo al 60% Así que no me he vuelto loco Dime Y aquí fue el año que se inauguró el centro comercial Rosaleda de aquí de Málaga Y fue tu año, mira, el 93 ¿Verdad? No tu fecha, pero el 23 El 22 de noviembre Entonces tenía yo ya... ¿Meses? 10 meses Pues bueno, eso Y nada Me voy a quitar eso Que nos vamos ya para el coche ¿No? Bueno, ya nos vamos para la casa Ya hemos cumplido, mira Enseña un poco la bolsa por dentro Vamos chagas hoy en el coche Mira de cosa Eso irá también en el hall de este domingo Irá todas esas cositas también Si no se me hace muy largo Si se me hace muy largo Porque tengo que enseñar esto Y la cosa del otro día Lo dividiré en dos partes Ya iré viendo Yo creo que sí Y en este hay muchas más Pero bueno, ya está Que o si no preguntaré por Instagram Preguntaré por Instagram Si queréis un vídeo largo O dos vídeos cortos Dos vídeos Dos vídeos Pues bueno, que nos vamos ya para el coche Me voy a poner la mascarilla Porque no hemos venido aquí Que no hay nadie Pero ya si nos vamos para el coche Y me voy a poner la mascarilla Ahora hablamos Bueno, ahora cuando lleguemos a casa Hablamos Y os enseño también la hamaca Que me ha dado mi amiga Pues ya estamos aquí en casa Y hemos guardado ya la hamaca Dentro de una bolsa de esta negra de basura Para que no le entre polvo Y bueno, se acaba de acordar Javi De que de grabar Y claro, no os he enseñado al final la hamaca Así que os la vamos a enseñar La tenemos aquí guardada en el trastero Ya Bueno, en el garaje Yo le digo trastero Porque mirad Es mitad trastero Mita el garaje Y... ¿Qué? Que no ha salido con los de Jumbo Mirad, espérate A ver como Nos ha salido a ver fatal Porque encima lo hemos puesto a Mirad A ver si os puedo enseñar un poco por aquí Mirad Es que no se ve nada Pero bueno, es así En una hamacuita normal Pero vamos Que no se ve No se ve a penar nada Y la hemos... Encima la hemos guardado Ahí a presión ¿Ves? Es que no se ve No ha costado pechar Por eso no la vamos a sacar Encima esta Sí No, de ratoncito rosa no, eh No tiene rosa Es azul, verde Y amarillo Y este de color Ah, bueno Pero eso ¡Pachí! 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 Pues eso, ya está Aquí tenemos la hamaca Y luego aquí Espérate, no voy a enseñar mucho Porque esto está fatal Aquí tenemos también la sillita Para el coche Que también nos la han dado Esto otra cosa también Ah, mira Casi la... Se puede beber Esta va a ser la sillita Para el coche De grupo cero Cuando ya... Esto es de... Esto es cuando es bebido Desde que nace Hasta unos 15 kilos O sea, hasta Al año y medio Más o menos Al año y medio Pues habrá que comprar otra Otra sillita Y ya está Ya está, ¿no? Os quiero enseñar algo más ¿Quieres enseñar la barbacoa? Este es el otro día Compramos una barbacoa Porque todavía No hemos arreglado la piscina Bueno, ni siquiera Creo que he dicho todavía De que tenemos piscina Pero bueno Creo que a lo mejor Habréis visto algo De fondo Pues lo que compramos Es la barbacoa Que estaba de oferta En el Carrefour 25 euros, ¿no? 25 euros era, ¿verdad? O 35 25 25 Súper bien Y la verdad que grandecita No es de estas De las típicas Feas Con los palos Así de finos Lo que pasa es que Ya cuando lo pagamos He decidido Tienes que haberlo comprado Para hacer asados Que eso es con tapa Y tú la tapa Y te haces el asado Pero ya está Ya vamos a comprar La de normal Y listo, barito Pero bueno ¿Vas a hacer a la puerta? Sí, mamá Pues bueno Me voy yo para arriba ya Y nada Que La ropita del bebé Eso lo enseñaré En un hall Y nos vamos a poner A ver ahora Masterchef Que nos encanta Y lo echaron anoche Lunes Pero como Javi Se fue a trabajar Pues entonces Lo dejamos grabando Con el Orange Televisión este Lo dejamos grabando Y Y ahora lo vemos Lo vemos juntos Y hemos visto Bueno Son ya las 8 Ya vimos Se va a Javi a trabajar Que vimos antes La primera parte Porque como que Los programas Como que para mí Están como divididos En tres partes La prueba inicial La prueba de equipos Y la última prueba Esta de eliminación Y ha salido de fondo Sí Pero bueno Que Que eso Y hemos visto Nada más que la primera La primera parte Y ahora vamos a seguir Viéndolo Y nada Pues eso Os dejamos Ya vamos a cenar Y este es el resultado Espagueti Al pimpi Con gafita Al pimpi Como veis Todavía es de día Casi Son las 9 y media Ya Pero bueno Cenamos prontito Porque Javi Se tiene que ir a trabajar Ahí está el plato de Javi Y ya está Y vamos a comer Y ya despido El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos En el siguiente vlog Muchos besos Los quiero Y adiós 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 Adiós